¿Qué tal, sasúdito? Y los saludos de su dios, el escorpión dorado Hoy tenemos este contenido que no mames como la está rompiendo en internet En nuevos YouTubes, ahora sí rifa wey Así que lo que hoy está de moda y por lo que la pinche chaviza es lo que está buscando Son las videoreacciones Entonces voy a hacer una videoreacción a unos videoreaccionarios Estos weyes que siempre están reaccionando a mis pinches videos Me mandaron uno que sí vale la pena porque aparte sí le echaron ganas Porque crearon unos pinches monitos No he visto el video para reaccionar en vivo así como así de todo color De lo que voy a estar viendo con mis pinches ojos de mí Pero resulta que hicieron una pinche batalla épica Unos putazos entre el pinche culero del Franco Escamilla y el dios del internet Si ya es suficientemente fidedigna la realidad Una putiza que le voy a dar al pinche Franco Escamilla Y si es una ficción, pues bueno, a lo mejor estaría más o menos parejo Pero vamos a ver qué pedo wey Y sí, vamos a darle play a esta chingadera Eh, mira, ah, la que videoreacciona está sabrosona A ver, para la otra gana una videoreacción pero sin el culero este de la pinche gorrita pendeja No, wey, déjame a la de el suetercito ese de cebra o de vaca No sé qué sea Ponte más escotada Si no, pues cómo vas a hacerla en el tutú, wey Aquí el que no enseña no vende Son las redes sociales Entonces vamos a ver con Franco Escamilla Mira, ahí vemos al Franco Escamilla Sí, y aquí lo ponen miserable como es, wey Con su pinche guitarrita y con sus dólares, ¿no? Demostrando cómo Franco Escamilla es un vendido Y con su camiseta del Guns N' Roses, su guitarra Y su gorrito mamón Sus letos de teto no podían faltar Y lo que sí le hizo falta es como un poquito de cachete, ¿no? Oye, wey, no las pinches abrazando Te estoy diciendo que yo ya me apunté, cabrón Digo, no debes de jugar, wey Bueno, ahí va el biche Franco Escamilla, ¿no? Caminando muy verguita Ahorita vas a ver cómo se va a cagar cuando salga su dios el escorpión dorado No, mames, vas a ver después de su pinche madre No, mames El pinche negro viene en marihuana Este video está bastante guay ¿No está guay? Sí está guay Hoy está saliendo el pinche escorpión dorado A ver, analicemos Le faltan músculos para estar más o menos como yo, ¿no? Más o menos La máscara No te salió tan chingona, güey Está medio culera, la verdad Y mira la antifa En la antifa sí te quedó chido Ahí en la pinche playera que vendía hace algún tiempo Pero te faltó un poquito de cosa fidedigna acá en la pinche jeta Este, pues para que se parezca bien la máscara a la que tú estás poniendo Le pone detalles chingones como mis zapatos dorados Te faltó ponerle los pinches brazoletes de poder, güey, por ejemplo Pero bien, me gusta, me gusta Ahí está rifando, yo saludando a mi gente A mi pueblo Y tengo buena pinche nalga La gente emocionada como siempre Eso sí, la afición reaccionando al dios del internet como siempre, muy bien Vamos a ver cómo se arman los chingadazos Ahí está Va a comenzar Vente puto, dice el escorpión dorado Ahora el hijo de su pinche Ándale cabrón Dos puto, tres puto, ay, se la regresa el pinche Franco ¡Pero toma! Pinche gancho y lo tira de nalgas al pinche Franco Escamilla Y le dice, párate puto, párate Y me dice, la manga así como le hace el pinche escorpión Y ahí el pinche Franco está en la pendeja Y todo un pinche soplamocos, güey Lo voltea y me lanza a la pinche esquina Y yo se la volteo, la agarro a su pinche jeta Y dame una pinche cachetada guajabolotera Y ahora el pinche piso otra vez, pinche huevón Ahí quédate, desde la segunda cuerda Se lanza y toma El pinche chicotazo salvador Emocionado la gente El pinche puñetazo vengador del escorpión dorado, sí Parte del sello de la casa, güey, ahora lo volteamos Y le hacemos esta pinche llavecita Y mira, no, ay, se la voltea el pinche Franco Y me lanza ahí pa'l pinche piso Y luego me agarra la pinche mano No, suéltame la cabeza No mames, le da un putazo Dos puestos, tres, cuatro, cinco, seis Oye, ya te gustó, pendejo No mames, pinche Franco Ya trabaste, güey No se valen esas, cabrón Y ahora me quiere, ay, ya luego, luego Me quieres pinche No, ni madres, güey, no Me quieres vencer luego, luego Nada más contaste uno Ay, y en el piso, ojete, pinche cara de Ay, no mames Dos veces en el piso, pinche Franco Boscamilla, ojete Chabala de culero, no chingas a tu madre Si te pusieron en tu estilo de pelea Acá todo pinche ojete y todo pinche cobarde, ¿verdad, culero? Tres, hijo de tu puta madre, ¿qué quieres? Tres putazos en el piso, yo, güey, indefenso Y cuatro, no mames, chingas a tu madre, cabrón Cinco putazos Y ahora hasta me estás haciendo una pinche llavecita, güey No mames, que pinche, pinche falta de porcamada Suéltame, culero Órale, déjame que me levante, cabrón A ver si hay muchos huevos Ándale, pendejo Y se la volteó Aunque metí un putazo en la nariz Pero no hay pedo Y ahora lo lanzo a la pinche cuerda La meto un chingadazo Y otra más, ándale, cabrón Así es como se hace de frente, cabrón Ya basta de tanta mamada que me haces, cabrón Y ahora vamos ¿Ah, quieres jugar rudo? Va, puto, órale Va, cámara, culero Vamos a sacar a ver que nos encontramos aquí Mira, ahí está Para tus reaccionando al villar Ándale, cabrón Tirando bola Tirándote la pinche bola, pendejo Después de este video ya no te va a gustar el pinche villar, ¿verdad, culero? Ah, con tu pinche taco, culero Y ahora vamos a agarrarle la pinche patita Ay, su pinche patita descunchinfladita Ándale, pinche puto Ah, no, párate Párense Ándale Ay, cabrón, no mames Ay, ay, y ya pongo No, puros madrazos por la espalda Y ese, ay, ese fue faul Ah, no mames Con la pinche cabeza Grita la chingada Ah, otra vez me quiere pinche Uno, dos Ni madres Ni madres, ni madres Venga, pero este es histórico Uno, dos Y por poquito Oye, se trata de luchar Se trata de dar espectáculo a la gente Pinche franco, no seas pendejo, güey Se trata de darle un bonito espectáculo a la gente Y luego, luego ¿Me quieres pinche vencer, güey? Y se me hace que el pinche referee está de tu lado Porque cuenta rete rápido, güey Pero ni así me han podido ganar Pinche pendejo Mira, ahí está Ahora el franco Ahora, ¿qué me vas a hacer? Ay, qué sorpresa ¿Me vas a dar en el piso o de espalda? Porque ese es tu estilo Ah, gracias por dejarme levantar, culero Espérame, ahora me vas a cargar Te va a salir una hernia No mames F5 otra vez Se acabó Evi Pero la invirtió en el aire Pinche chingadazo Otra vez Se acabó de vencer ahí, güey Uno, dos Ni malas, ni malas No, nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No te ves Se lo lleva a la chingada No mames Mira qué pinche manita de puerco Y luego un chingadazo en la pinche jeta Está recorriendo Un puntapié y golpeé Ese antebrazo Y luego otro En la pinche espalda Y ya lo tengo ahí en el pinche piso Y ahora en el pinche culo, güey Y ahora sí Párate, ojete Párate A ver si hay muchos huevos Y ahora lo levanto Nada más con una pinche mano Porque estoy bien mamado Y ahora lo lanzo Y toma, güey Uno, dos No, no ¿Cómo que dos, güey? Te digo que está de tu lado El pinche rafel Y cuenta de tu pinche despacio Uno, dos La cuenta Vamos por otro pinche Tirando bola, ¿no, culero? Canto que te gusta el pinche billar, güey Ahora sí vas a ver, cabrón Ahora sí Sácalo Eso, güey Franco, ya invítame a Tirando Bola, güey Para jugar billar contigo, güey Así como estoy jugándome ahorita, güey El escorpión Pegándole a la bola 8 Ay, ¿qué pedo? No mames Hijo de esto Pinche culo Y luego por la espalda, culero O sea, me quitas mi propia arma No, pinche huevo No puedes ir Bajarte por tu pinche arma Tú solo Me tienes que dar en la madre Con mi propio taco Pinche envidioso de mierda Y luego me das un pinche putazo Por la espalda No mames Que falta de poca Eso sí duele Sí arde Mira, hasta me salí del bicho escenario Ay, ¿qué tanto pinche gritas? Órale, güey ¿Quieres bajar? ¿O sí? Ay, no mames Ay, quebradora Y toda la cosa, güey No mames, güey Agarrándome aquí abajo No mames Ahora aquí Espera Ole, puto Ándale, pendejo ¿Qué creías? Espera un pinche soplamocos Ay, codazo, cabrón Otra No mames Otra quebradora, güey Ahorita te voy a hacer Una togoelmague, güey Ay, no mames Eso fue en los huevos, güey No mames la cabeza ¿Qué pedo, güey? Cuidado De arriba Este bote está tocado, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con esta chingadera? ¿Por qué está poniendo así al pinche Franco? Ese pinche Franco no me puede pegar Ni el catarro, cabrón Y aquí me está metiendo en la putiza No mames Está vendida esta pinche computadora ¿No, pinche? Se me hace que estos pinches españoles, güey Son fans del pinche Franco Escamilla Y a huevo Por eso me quieren ver sufrir Hijos de su pinche madre Ahora me sube otra vez al pinche cuadrilátero Y ahora ¿Ahora qué va a hacer? Ah, me vas a querer vencer, ¿no? No mames Otra vez, cabrón Uno Dos Ándele Uno Dos Y por poquito Ni así, güey Ni con la ayuda del pinche robot Ni con la ayuda del ref Suéltame, cabrón Suéltame Yo me puedo levantar solo No mames ¿Y por qué me pegas otra vez, cabrón? Vas a te viene Con el cortito al frente Pinche madre Ahorita Déjame que me levante, cabrón Tranquilo Otra vez a levantar Espérame Uno apenas se va a poner en guardia Buen contraataque inmediato Me avienta sin mentiras No mames Ay, esa vez ya me dolió Porque como que Ay, se vi Ay, dos Dos Y me pinche Sigues pegando en el piso Pinche franco Escamilla de mierda Pinche estando perro De pinche mierda Todos son iguales, cabrón Ahorita van a ver A huevo Pinches patadas Dobles, cabrón Y los sueltos de nalgas, cabrón Órale Usando mi propia fuerza Para sacarme del cuadrilátero Espérame Espérame No, no se vale No se vale Hacer eso ya No se vale No mames Esos pinche putazos En mi pinche jetas Me están doliendo No, ándale Ándale, pendejo Con el puño cerrado Lo castigan Dos putazos Tres chingadasos Y mira como te duelas Como mi pinche perra Yo si va Ándale, cabrón Eso Para que te quedes Pinche paralítico Para toda tu pinche vida Hijo de tu pinche Órale, los huevos También Ándale, ándale Pinche cabeza Ándale, pinche combo breaker Que te estoy haciendo Pendejo Ándale, pinche codazo Ahora con una pinche mano ¿Te das cuenta Con qué facilidad Te levanto, cabrón Una pinche mano Y ándale, cabrón En la pinche jeta Gozáselo ¿Cómo ves, pendejo? Míralo Míralo Aquí está El Edgar Se cae En su máxima expresión Ya, ya escorpión Ya, güey Ya, güey Pinche gordito Ahora sí Vas a ver, pinche franquito Ándale Súbase, pinche culero ¿Dónde está tu mesa reñoña Cuando la necesitas? Aquí no te pueden hacer el paro ¿Verdad, culero? ¡Se mamó! ¿Qué te va a defender ahora? Levántate Véngase para acá Hijo de su pinche Ándale, cabrón ¿Por qué no la avientas? Órale Mira, voy a hacer esta pinche Esta llave No mames Esta está descuartizadora, güey Ándale, cabrón ¡Oh, no! Así me gusta Te voy a arrancar la pinche cabeza, pendejo Y el público se emociona El público me atienta Dos, tres ¡Eh! Cuéntale más rápido Pinche tirantes de mierda No mames ¡Ata que fe! ¡Tú lo dos! ¡La fuente dos! ¡Chin madre! Ahorita vas a ver, cabrón Ándale Un chingadazo Otro ¡Ah! Quiero intercambiar, madre Otra vez a levantarme ¡No mames! Me desnucaste, pendejo ¡Alto! ¡Oh! Esos no se valen No se valen cañonazos, güey Uno, dos ¡¿Qué?! ¡No mames! Y reforzado Uno, dos Y se lleva la victoria ¡Me ganó este pendejo! ¡No mames! ¡Es ficción! ¡No mames! Es ficción Porque jamás me podría haber hecho eso Franco, a mí ya no levanta El otro día le dije Oye, vamos al baño Y no me lo pudo levantar De lo pinche fuerte que lo tengo Y de lo débil que era No puede ni con el micrófono Exacto No mames Pinche Franco Escamillo ¿Quién creen que va a ganar esto, güey? Franco Escamillo o Escorpión Dorado Por favor, comenten suelitos ¿Quién creen que gane En una pinche madriza así? Putazo limpio ¡Inútil, se ve! Franco Escamillo O el Escorpión Dorado Por favor, comenten Comenten Para que sepamos Cómo le vamos a romper a su madre A ese culero Que seguramente A estos españoles Ese del flequito Y este Mi próxima esposa Les pagó una lana Para hacerlo quedar bien a él, güey Y que yo perdiera, ¿no? Es una pinche mamada ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo Que jamás ganaría ese culero? ¡Sí, no te va a ganar! No mames Jamás podría conmigo Pinche Franco, cabrón No mames No puede ni con el memo Hierbas No mames ¿Qué va a poder? Sofía Niño de Rivera Llena más Metropolitans Y auditorios nacionales Que tú No mames Bueno, pues ahí tienen La video reacción A la video reacción A la video reaccionarios, güey De esta Madriza de ficción Que para nada Se podría asemejar Algo en la realidad Porque en realidad Este El pinche Franco Aguantaría dos minutos de pie Y no porque le rompa a su madre Sino por su paupérrima Y jodida condición física, ¿no? ¡Soy el escorpión dorado! ¡Síganme en el twister! ¡En el pinche! ¡Instagram! ¡En el arroba escorpión golden! ¡En el golden arroba escorpión! Y síganme En todas mis redes sociales Y suscríbanse Y si quieren ver A su pinche dios Agarrarse a chingadasos En el pinche Franco Comenten aquí abajo ¡Peluchos en el estuche! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinches chingadas! ¡Pinche velocidad mamona! ¡Ah! ¡Vodka en la mañana! ¿Cómo debe de ser? ¡No, no es cierto! ¡El deporte, chavos! ¡El deporte!